buenos días hoy te voy a mostrar cómo optimizar el sistema en tu tc de 306 para eso hay que entrar en la aplicación smart manager y aquí tendrás la opción de optimizar el sistema y hay que pulsar en optimizar y luego tendrás la pantalla que yo tengo aquí ahora que dice que todo va bien y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal